sobre los acuerdos adoptados tras la última reunión del Consejo de Ministros. Uno de ellos concierne a un aumento remunerativo para los docentes del país. Ceballos indicó que este incremento, que está considerado en el presupuesto 2020, es en dos etapas. Un primer aumento es por el monto de 100 soles, que debe hacerse efectivo este mes. Y el otro aumento debe darse entre los meses de junio y julio de este año. Así lo dijo el Premier Ceballos.